Hola, soy Steve Cushman, candidato para Alcalde de Santa Bárbara. Gracias por tomarse el tiempo para mirar este programa. Les voy a contar un poco acerca de mí, por qué soy candidato, qué he hecho en el pasado, qué pretendo hacer y cuáles son las diferencias que pienso que hay entre los otros candidatos y yo. Aquí les digo porque yo soy candidato, yo resuelvo problemas, he pasado mi vida ayudando a la gente, deseo proveer el liderato y las soluciones para que Santa Bárbara sea una de las grandes ciudades del mundo. Tenemos el clima, las riquezas, los recursos naturales y una gran universidad, pero también tenemos problemas, una economía deprimida, pandillas y un presupuesto municipal disminuido. El Consejo Municipal actual no ha lidiado con nuestros problemas de una manera efectiva, gastan más dinero que el que entra, no entienden sobre negocios y no toman acción sobre la violencia juvenil. Yo deseo cambiar la manera que nuestra ciudad está siendo administrada. Mi posición era de cambiar, es de liderazgo y de soluciones. Soy hijo de un minero de carbón, soy el primero en mi familia que fue a la universidad. Mi abuelo emigró de Rusia sin nada, fue minero de la carbón en Pensilvania. Mi padre trabajaba en las minas, pero tuvo que salirse de la escuela porque logró una educación en la escuela secundaria. Tuve suerte, yo sé lo que es ser pobre, yo sé lo que es no tener empleo, yo sé lo que es tener un hogar. Eso es cuando la vida es estresante, eso es cuando la vida es dura. Y aquí estoy como candidato para el alcalde de Santa Bárbara, el hijo de un minero de carbón. Yo soy candidato al alcalde porque cada día estoy más agradecido por la suerte de vivir en Santa Bárbara. Deseo ayudar a la ciudad durante la peor economía de nuestros días. Deseo poder ayudar a la gente que pueda conseguir empleada. Deseo ayudar a la gente para que consiga su hogar. Así soy yo, soy ejecutivo, un artista, un poeta, un empresario. Me gradué de UCSB en el año de 1968. Fui un jugador profesional de béisbol y un sargento en el ejército. Todavía sigo casado con Sheila, quien conocí en la universidad, y es la directora del nuevo Museo de Niños de Santa Bárbara. Nuestro hijo es técnico en UCSD. Y ha hecho que todo lo que trabajo para mi página web, y si la ciudad me elige, elige a toda la familia. Y eso es lo que he hecho. No soy un político profesional. He trabajado durante más de 40 años en los negocios en empresas no lucrativas y en el gobierno. He sido participante en más de 90 mesas, directivas y comisiones. He trabajado con la ciudad, con los gobiernos del contado, con agencias no lucrativas, y con miles de negocios para que Santa Bárbara sea un mejor lugar para vivir y trabajar. He reunido millones de dólares para las obras de beneficencia locales. ¿Por qué soy diferente de los otros candidatos? Yo creo que soy el único candidato que ha sido propietario, que ha operado su propio negocio, que ha sido líder de una organización local durante 20 años, que ha llevado a cabo exhibiciones de arte, que ha servido en el ejército, y que ha sido el pichador en la estadía de los Dodgers. ¿Qué es lo que pretendo hacer? En estos duros momentos económicos, la ciudad tendría que poder respaldarse en sus reservas para apoyar los programas de servicios necesarios. Durante los últimos 10 años, los ingresos de la ciudad aumentaron casi en el 50%. Sin embargo, los gastos de operación aumentaron en un 63%. Todo esto es salarios y beneficios. Para equilibrar el presupuesto actual, el Consejo Municipal votó para cambiar los gastos del Fondo General a otro centro de costos y a gastar sus reservas. Yo trataré del Consejo Municipal que tenga una buena responsabilidad y contabilidad fiscal. La seguridad pública es importante para nuestros ciudadanos, se evita para la salud de la industria turística, que es el combustible de nuestra economía local. La ciudad debe distribuir un enfoque de tolerancia cero y sin rodeo sobre las actividades pantilleriles y criminales. Al mismo tiempo, debemos trabajar en conjunto con las agencias de servicios sociales y asistencia juvenil para apoyar a las familias y ofrecer programas y entrenamientos para mantener a nuestra juventud fuera de las pantillas y en el camino de un futuro con esperanza. El pedido de limón agresivo en la calle de la ciudad es otra amenaza para la seguridad de los ciudadanos y turistas. Como alcalde, aumentaré la presencia policial en las áreas que lo necesitan y presentaré un programa de educación pública para distribuir las contaminaciones a los mismos negros. Las decisiones de planeamiento de vecindarios en el Consejo Municipal y en la actual han amenazado la simpatía y carácter de nuestros vecindarios. Si es aprobado, yo apoyaré la ordenanza de altura mínima de 40 pies y aseguraré que sea aplicada justamente. También recibiré el informe del Grupo de Cotrabajo Comunitario de 1990 y ha recomendado la consolidación de la reubicación de los servicios para la gente sin hogar en una área más alejada del centro de la ciudad. Como lugar del comienzo del Provenimiento del Medio Ambiente, Santa Bárbara debe tomar el liderato de la promoción de sostenimiento medioambiental. Como alcalde, lograré asociaciones con los comercios locales y las universidades quienes están desarrollando tecnología de vanguardia para conservar la energía, el agua y otros recursos valiosos. Nuestra ciudad necesita un líder probado quien escucha. Escuchará y reunirá a la comunidad para fomentar soluciones realistas para que aseguren un futuro sostenible fiscalmente sólido. Será un honor para mí trabajar con todos ustedes para lograr todos estos cambios en Santa Bárbara necesita. Gracias. 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 Gracias.